La malita arriba, señores, un ruido, ¿no? Bueno, 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 bueno Es normal si tu pareja te deja y por llorar te descoyeja tu vieja Que nenco vino agresivo, deja, deja, o me piro, o te meto un tiro entre ceja y ceja Además no me puedes igualar porque cuando nenco entras lo hace perfecto en este tra Tú recuerda que te llamas el baena, pero no sé si caes más por la gravedad o por lo gordo que estás Mira hermano, sabes que te mato en el track, sabes que competí conmigo, sabes que una calamidad Sabes que mi flow es un reproche, mira el nenco, la primera muerte de la noche Joder puta, no me tires de gordo porque me la suda, tira esa mierda de rima y cagarte en mi cultura Sabes que aquí te muerco el show, estoy gordo porque te aplasto con el peso de mi flow Y yo, tu flor no tienes peso, recuerda hijo de puta que mi flow Hablamos de que estás por las nubes, el ego se te sube, pero te tuve que callar la boca primo Porque tú siempre vacilas, pero no tienes ni fila, eres un tonto y vas con apellido A mi vos me la suda, no puedes conmigo, tengo el estilo que tú quisieras tener No pasa primo, porque tú sabes que en un pico... Mira hermano, no sé ni lo que dices, hablo con mi apellido porque yo no reniego de mis raíces Mira hermano, sabes que te dejo anonadado, estás por las nubes con esta batalla, caras en picado De puta te estoy dando flow enérgico, sabes que en el fin te dejo parapléjico, sabes que te mato con mi lésico Estoy harto de que tires mierda con tu flow ortopédico Flow ortopédico, eso es una teta, oh espera chicos, espera, lo que pasa es que tú tienes un problema Hablas de raíces, no sé qué, pero tienes otro problema que cuando tú te coges un avión nunca despega Porque tienes mucho estilo, pero no puedes entonar, tú quieres hacer el trao, tú quieres hacer el rap Vete y a chupar, que no te quiero bellar Última Mira hermano, sabes que mi estilo está perfecto, me estoy cansando de que me tiren por mis pechos Mira hermano, sabes que en el free te dejo matado, tíra media a mi pecho, que yo ya vengo preparado Joder puta, tiro rimas que te sacan lésica, competir conmigo, sabes que no puedes con mi métrica Sabes que te mata el Fernando, tú canta, y si quieres pote follo entonando Tiempo Jurado, 3, 2, 1, señores tenemos réplica Ahora empieza chulo Ahora un patrón, tres vueltas Un patrón, tres vueltas Ruido señores Señores, ruido Me cago en la puta Por un respeto Mira hermano, dentro del patrón improvisando Da réplica porque al gestico la batalla está flipando Mira hermano, te pongo toda la versatilidad Me tiras de mi aspecto hermano, te falta originalidad No, no me falta originalidad Yo tengo todo lo que tú quieras, porque cuando yo rapeo domino la esfera También los extras de esta estratosfera, y tú no puedes competir cabrón porque al rapear te falta carretera Mira hermano, sabes que tú no eres mi pana Habla de mi esfera, porque ahora mismo la esfera a ti te gana Mira hermano, la gente viene a ver el rap que formo, y tú bajas al río solo a fumarte los porros ¿A qué te meto? Por retrasado, si tienes una pompa, pero necesitas cuatro metros cuadrados ¿Entonces qué quieres, hijo de puta, si te dejo a no nadado? Mira hermano, sabes que soy un cóctel molotov Porque sabes que en el freestyle yo posto como la bomba Me están tirando de gordos de que me lo como todo Pero si te tiro un bulldog y caes en primera ronda Última ¡Tiempo! ¡Señor Enruido! ¡Jurado! ¡Tres, dos, uno! ¡Nenco se la lleva!